Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, otra vez están enfrentados el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Juan Manuel Santos. La nueva polémica estalló por unas supuestas coordenadas publicadas por el exmandatario en su cuenta de Twitter que revelan un área del oriente del país en el que se ordenó el cese de operaciones militares para la salida de varios guerrilleros de las FARC hacia Cuba. Visiblemente molesto, el presidente Santos calificó este hecho como una irresponsabilidad que según él puso en peligro a quienes intervinieron en esta operación. Carlos Barragán nos cuenta todos los detalles de esta noticia. Carlos, buenas noches y adelante. Pues el ministro de Defensa recibió la orden del jefe de Estado de iniciar una investigación para saber quién es el responsable de esa infiltración. Esta investigación arranca por los comandantes que recibieron la orden y por supuesto los mandos de los distintos batallones que tienen esa misión, la de suspender las operaciones militares. Allí van desde la Fudra hasta el centro de operaciones de Oriente y por lo menos 20 batallones más. Este trino en el que el expresidente Álvaro Uribe revela la suspensión de operaciones para la salida de guerrilleros hacia La Habana desató la polémica. ¿Será cierto? Esto es lo que acaba de difundir el jefe de operaciones del ejército, Lanza, acaba de llegar a esta orden del Comando General de las Fuerzas Militares para suspender operaciones en coordenadas. Corresponde a áreas generales del Guayabero, La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe. Suspensión a partir del día domingo 7 de abril. El presidente Juan Manuel Santos no dudó en calificar como irresponsable la divulgación de esta información. Pero el solo hecho de tratar de sabotear y de poner en peligro la vida de esas personas es un acto de inmensa irresponsabilidad. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ordenó investigar y encontrar al responsable de la filtración. Que no está bien en ningún caso que miembros de las fuerzas militares o de la policía filtren, revelen información de carácter confidencial sensible para la seguridad nacional. La información divulgada por Álvaro Uribe provocó la reacción de simpatizantes y contradictores. En el Cauca tampoco lo dijo, fueron los periodistas los que revelaron que iba a haber cese de operaciones. Entonces, si lo revela un periodista, eso sí es bueno. Si lo revela el presidente Uribe, entonces sí es malo. ¿Hay intenciones políticas detrás de todo esto? Políticas y mezquinas, porque se está jugando con la nación, con el mandato de los colombianos de lograr la paz. Algunos juristas aseguran que quien indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado, tiene una responsabilidad penal. Vean la dimensión de lo que se está investigando aquí. Señala el Código Penal Militar, si la revelación fuera de un documento, acto o asunto clasificado como reservado, como es, como así lo dice el ministro de Defensa, el responsable incurrirá en prisión de cuatro a seis años. Esa es la sanción que tendrá el militar que resulte en esta investigación involucrado. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Información desde el Ministerio de Defensa. El expresidente Álvaro Uribe está en medio de la polémica. En las últimas horas no solo se lo ha cuestionado por la publicación en Twitter de información considerada de seguridad nacional, como veíamos, sino también por su participación en la defensa colombiana en el pleito limítrofe de nuestro país con Nicaragua. Sobre estos temas, el exmandatario habló esta tarde con nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez. Esta fue parte de su conversación. Ha estallado una gran controversia por un Twitter que usted publicó con una información militar, confidencial y de seguridad nacional, de acuerdo al ministro de Defensa. ¿No considera que era peligroso revelar temas de seguridad nacional? Lo peligroso para el país es que después de que la guerrilla ha asesinado a 11 militares, 4 en el Cauca y 7 en el Caquetá, el gobierno les dé esos beneficios de impunidad, suspenda los operativos militares. Le voy a contar el origen de la noticia. Empieza a circular en redes y para cerciorarme yo le pregunto a un compañero periodista y él me dice que alguien cercano al Partido Comunista y al Proceso de Paz confirma eso. Usted, por ejemplo, ¿por qué no hablo directamente con el gobierno teniendo en cuenta de nuevo que este era un problema de seguridad nacional? Hay vidas que pudieron estar comprometidas. El problema de seguridad nacional es negociar con el terrorismo. Hablemos del tono. Los insultos, malas palabras, afirmaciones contundentes están ahora en el discurso político de las partes. ¿Usted no cree que ese discurso violento, de contenido violento, puede terminar generando otra clase de violencia en nuestro país? Porque Colombia es un país violento. Luis Carlos, me has hecho una serie de preguntas. Te han ido respondiendo como respondo todos los días, con tesis. ¿Eso qué significa, presidente? Pues, yo lo que, por ejemplo, nuestra oposición al proceso de paz no es a la paz, sino a la impunidad. Es oposición a la elegibilidad de narcotraficantes, a la elegibilidad de reclutadores de menores. Mi crítica al gobierno Santos es que se ha venido deteriorando la seguridad, la inversión, la política social. Mi crítica a la indulgencia es que cuando el gobierno le da impunidad a estos actores criminales, pierde la autoridad moral para construir cultura de legalidad. Esto es un tema de tesis, Luis Carlos. ¿Y esas tesis no se pueden presentar en un tono menos violento? ¿Cuál es el problema de presentarlas como las hemos venido presentando? ¿Tienes alguna objeción a lo que te estoy diciendo? No, no, no. Con mucho gusto. No me corresponde dar ni objeciones, solamente hacer las preguntas. Lo que te estoy diciendo lo repito todos los días. ¿Usted no tiene miedo eventualmente pasar de un hombre robusto en su política, combativo, a que muchos digan, ay, qué pereza, presidente Uribe otra vez, escribiendo y escribiendo Twitter? Pues muchos lo dicen, Luis Carlos, pero es que muchos necesitan que nosotros digamos eso. Yo hago una pregunta a Luis Carlos, yo soy un simple ciudadano, porque tengo que callarme. ¿Cuántas cuentas de Twitter hay en el mundo? ¿Usted apoyó el proceso de paz con los paramilitares? ¿Por qué está tan en contra del proceso de paz con la guerrilla? Perdón, para empezar esos procesos se requiere que haya un cese de actividades criminales. El ELN dijo que no, no se pudo avanzar en el proceso. Por eso nunca se llevó a cabo con la FARC. Sin embargo, a nuestras normas se sometieron 18 mil guerrilleros. Los paramilitares dijeron que sí, se desmovilizaron 35 mil. Los que incumplieron se fueron a la cárcel, a Cuba, etc. Nuestro gobierno no sacrificó la seguridad por el proceso. El Espectador reveló el domingo un documento en el cual se vería comprometido usted de alguna manera con la tierra o con el área de mar que perdió Colombia en el fallo de la Haya. Específicamente dice que usted le dio el visto bueno a la teoría de la línea media. ¿Cuál es su respuesta frente a lo que reveló el Espectador? Ese es un informe que no es veraz. Me da mucha pena decirlo. Pero hay documentos que dicen ahí... No, 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 no es veraz y se lo voy a decir por qué. En el fallo incidental de 2007, unánimemente la Corte de la Haya dijo que el Meridiano 82 no es límite de agua y que iba a ser la delimitación de aguas. Ante eso, ¿qué se hizo? Y se consultó ampliamente proponer que el límite fuera la línea media, que es la línea que distante de las costas de San Andrés y de las costas de Nicaragua, que se aproximaba a San Andrés en el norte, pero se aproximaba a Nicaragua en el sur, de donde dicen que Colombia perdía. Y lo más importante es esto. El fallo no se basó ni en el Meridiano 82 ni en la línea media. Ambos fueron descartados. La entrevista completa, veala el miércoles en 7.24 a las 11.30 pm en el Canal Caracol y también a las 10 de la noche en Caracol Internacional. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, habló hace pocos minutos de las conversaciones de paz. Les pidió cordura a los enemigos del proceso y aseguró que Colombia vive hoy una oportunidad real para poner fin al conflicto armado. Dije en su momento que veía una oportunidad real para terminar el derramamiento de sangre de manera definitiva. Esa oportunidad, por mucho camino que nos falte por andar, la veo cada vez más cerca. A propósito, varios guerrilleros de las FARC viajaron hoy a La Habana, Cuba, en un avión con los emblemas de la Cruz Roja Internacional. El sábado lo hicieron Pablo Catatumbo y tres miembros más de esa guerrilla. En este avión, con logos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que partió hacia el mediodía del aeropuerto de San José del Gaviare, iba a bordo un número indeterminado de subversivos. Se desconoce el nombre de los insurgentes que hoy salieron hacia Cuba para unirse al equipo negociador de esa agrupación guerrillera que fue reforzado el fin de semana con la llegada de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. El expresidente Andrés Pastrana se refirió hoy al cese de operaciones ordenado por el gobierno para la salida del país de jefes guerrilleros hacia La Habana, Cuba. Según Pastrana, los hechos apuntan hacia que el gobierno ha estado negociando con los interlocutores equivocados, cierro comillas. En su carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, también señala que en Cuba no están todos los que son, ni son todos los que están, cierro comillas. Sin embargo, reconoce que es un acierto el despeje y el cese de operaciones durante 48 horas para garantizar la presencia del ala militar para enderezar el rumbo del proceso que, según Pastrana, estuvo en peligro de colapsar. Entre tanto, una delicada advertencia fue lanzada por la ex senadora Piedad de Córdoba. Dijo que la vida del presidente Santos está en peligro. Que hay una división al interior, que hay una persona que tiene una influencia superior a la del presidente y lo que es más grave aún, a mí me parece que la vida del presidente de la República de Colombia está peligrando. ¿Por qué? ¿Qué significa que en esta filtración están vinculados generales de la República, bien sea militares o bien sea de las fuerzas militares o de policía? ¿Es un complot contra el presidente del interior? Me parece que es un complot contra el país, que es un complot contra la paz y que es un complot contra el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de este país, que es el presidente de la República. Y atención a esta noticia. El tema del secuestro sigue generando preocupación en la ciudadanía y también en las autoridades. Un aviso clasificado publicado en Internet sobre la venta de una finca a muy bajo precio resultó ser una trampa para una familia que fue víctima de un secuestro exprés en Cundinamarca. La policía grabó el momento en que la víctima se reunía con un integrante de la banda para pagar cerca de 5 millones de pesos por su liberación. Luego, los secuestrados le exigían cerca de 12 millones de pesos más para dejar libres a su esposa y a su hija de 12 años. El hombre denunció el caso al GAULA, que montó un operativo y capturó al secuestrador. La policía busca a otros tres integrantes de la red. Una niña de 5 años secuestrada el pasado jueves en Cali fue rescatada por el GAULA de la policía en una vivienda del barrio Siloé, en la capital del Valle del Cauca. En el sitio, la policía capturó a dos mujeres y un hombre que resultó ser desmovilizado de las FARC en Nariño. Según las autoridades, esta mujer fue la encargada de secuestrar a la menor en un colegio del oriente de la ciudad y pedía 50 millones de pesos por su rescate. Junto con sus cómplices, dicen las autoridades, planeaba asesinar a la pequeña para evitar que los identificara. En este video quedó registrado el asalto a un establecimiento comercial en el norte de Barranquilla. Las imágenes muestran a tres delincuentes despojando de todas sus pertenencias a trabajadores, clientes y además intimidándolos con armas de fuego. Luego los delincuentes se encierran en una oficina, registran cajones, buscan dinero y salen del local hacia donde, según las víctimas, los esperaban una motocicleta y un taxi. Una patrulla que pasaba por el lugar capturó a dos de los delincuentes y los agentes recuperaron el dinero y los elementos robados. El director de la policía recibió un reconocimiento en la Universidad de George Mason en Washington al Plan Nacional de Vigilancia por cuadrantes. El general José Roberto León Reaño ha venido desarrollando esta estrategia de policía preventiva hace cinco años. La reducción de delitos fue evaluada por varios grupos independientes que destacaron esta aplicación catalogada como innovadora. En la entrega estuvo el fiscal adjunto Jim Bush del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y renunció el suspendido alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán. El abogado del mandatario, Abelardo de las Priella, dijo que la renuncia es producto de su delicado estado de salud y reveló que el cáncer que padecía Campo Elías se reactivó con mucha más agresividad. Con el retiro del alcalde, la organización electoral deberá convocar a nuevas elecciones para terminar el mandato popular hasta el 31 de diciembre del año 2015. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.817 pesos con 66 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.820 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data y FX se roba a la baja en 1.818 pesos con 21 centavos. Noticias Caracol conoció en exclusiva un video en el que se observa a un grupo de menores reclutados por las FARC. La grabación incautada por las autoridades durante un operativo en el Cauca muestra 23 menores de edad vestidos con uniformes camuflados y portando fusiles. El grupo, compuesto por 14 hombres y 9 mujeres, realiza formaciones y maniobras de combate en una zona montañosa del Cauca. Según las autoridades militares, los niños tienen entre 14 y 17 años de edad. El video habría sido grabado el año pasado. Al vivir muy de cerca la enfermedad de su maestra, un adolescente paisa decidió crear una fundación enfocada a servir a los enfermos terminales y de paso a crear conciencia ecológica. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Las personas verdes de la ciudad de Medellín se han convertido en multiplicadoras de vida desde el dolor de la muerte. 15 jóvenes de la organización Pulmón Verde le ponen el alma a trabajar con enfermos terminales para que dejen su mensaje de vida en la tierra antes de morir. Uno tiene la esperanza de salir adelante, el pecado de Dios. Y un árbol es como la esperanza que le da Dios a uno de seguir adelante. No tengo más que dejar sino el árbol y irme para donde Dios quiera. A la cabeza de Pulmón Verde está Mateo Botero. Tiene ese significado como que a medida que él va creciendo y va tomando fuerza, a la vez toma fuerza la esperanza de la persona y a la vez están dejando su huella en la tierra. Más de 300 árboles ha sembrado Pulmón Verde en todo el Valle de la Urra y han acompañado en este proceso a más de 20 enfermos terminales. Quiero dejar este arbolito como un legado de vida de mi papá. Desde el 2010, Mateo y los voluntarios de Pulmón Verde trabajan para que el recuerdo de los seres queridos no sea borrado por la muerte y por el contrario, inmortalizar su paso por la vida cultivando vida. Si las gracias hasta aquí, la información a las 11 y media, más noticias. Ya viene la hipocondriaca. Noticias Caracol, primero en noticias. Noticias Caracol, primero en noticias.